Y esto dice, sentencia con mucho cariño y respeto para ustedes del Tropical Caribe. Gracias. Hay que bailarla, corrompela con los buenos tiempos. Ándale, Bernardo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasó? La ilumación es mi agonía y te llevaste también, y te llevaste también. Toda mi vida. ¡Que oiga el grito! Como que algo les duele Eso, eso, eso Los chicos le van a bajar al sonido Para que canten todos, ok Todos estamos en la pinta de familia Llega No pensaste Ni un momento Ni la vida ¿Sabes? ¡Idiación! Dejé La ilusión En mi amoría Y te llevaste también Y te llevaste también Toda mi vida Y te llevaste también Y te llevaste también Y te llevaste también ¡Sí! ¡Ok, ok, ok! Espero que siga, amigos Gracias De nuevo, nuevo De tu disco Muchas gracias ¿Quién hizo más reciente?